Hola, buenos días, mi nombre es Diego Montón, soy músico productor y bueno estoy acá para compartir un poco el material que he estado haciendo últimamente, son videoclips por esta cuestión de terminar todo el concepto visual y musical que siempre suma y bueno es un placer compartírselos, es material autogestivo y bueno la idea es compartirlo con Mendoza porque está hecho acá, es música hecha acá, yo soy de acá, viví un tiempo afuera pero soy de acá y bueno me parece que está bueno tener estos espacios donde se pueda compartir la música y las producciones mendocinas. Estos dos temas los hice hace muy poco, yo estuve haciendo, bueno he hecho un poco de todo, la vida he tocado en mil bandas, he vivido afuera, acá he estado en bandas, en proyectos, tengo varios proyectos y estoy, siempre estuvo la música electrónica presente en mi vida, últimamente en formato instrumental digamos, estuve haciendo mucha música instrumental pero siempre pica las ganas de hacer canciones, entonces yo siempre mi instrumento fue la guitarra, eléctrica, la guitarra acústica pero también estuve un poco ligado a la música electrónica, siempre me gustaron las máquinas y las cajas de ritmo, los cintes y bueno esta vez como ya tengo una edad, no, pensé en dejar un poco de lado las guitarras y los instrumentos pulsados y dedicarme a armar música con máquinas, no le tengo miedo, no me asusta ese tema, hay gente que no le gusta, viste. Drones y clones se llama uno y el otro se llama poesía en 8 bits, visualmente me muevo mucho por intuición, siempre todo lo hago bastante intuitivamente y soy bastante melómano y muy aficionado al cine, entonces siempre tengo imágenes que me genera la cabeza y después intento llevarla a la realidad de la manera mejor posible. Creo que hoy en día es bastante fácil por el tema del acceso a los recursos, antes estaban como limitados económicamente o había que tener mucho presupuesto y hoy en día con imaginación, obviamente hablando a un nivel underground, a un nivel autogestivo pero están las herramientas para hacer así que no veo por qué no hacer y no veo por qué no compartir. El desafío más grande me parece en esta época es digamos que la estrella es el público, porque antes hemos vivido una bisagra obviamente, sobre todo mi generación, esto lo dije hace poco en una entrevista que somos generación X, vivimos la bisagra entre lo analógico y lo digital, algunos no se lo toman muy bien, a mí me encanta porque me parece como te digo muy rico a la hora de poder producir por las herramientas, están todas a mano, entonces lo veo bastante bien, es cierto que siempre se tiende a una masificación de un tipo de música, ya sabemos cuál está ahora de moda y tal, pero bueno todo pasa, todo cansa y la humanidad siempre se cansa de todo así que es cuestión de esperar nada más. Bueno los invito a ver mis dos videoclips por ahora, seguiré haciendo obviamente, antes hacían discos, ahora se hacen videoclips directamente. Espero que los disfruten, que los compartan y bueno que les guste, es material mendocino. Sí que bueno la típica perorata de que apoyen un poco más a los colegas, a la gente que tienen al lado que hace cosas, porque Mendoza está lleno de gente creando cosas y no tanto darle manija a lo que ya la tiene ¿no? de afuera. Mi instagram es diego.monton, así como suena, como mucho es mi apellido y después facebook diegomonton1 y tengo bandcamp y todas estas cuestiones, pero si entran en el instagram que creo que es lo que está ahora como más a mano, ahí van a poder ver las otras redes.